El remonte traerá profundos cambios para el tráfico rodado en la ciudad y una consecuente reorganización del plan de transporte urbano. Hoy el Grupo Municipal Popular ha exigido al equipo de gobierno que se pongan manos a la obra ante la inminente apertura del remonte y creen que esta desidia la provoca las inminentes elecciones. Eso que no quiere el señor Pérez Agua reorganizar porque le da miedo y menos cuando tienen un pie fuera, claro. Porque hay que adaptar medidas antipopulares y estos señores no saben. Tan solo se dedican al populismo y a tratar de ganar votos aunque a la ciudad le cueste dinero y así desde luego no se gestiona una ciudad. También Izquierda Unida considera que desde el ayuntamiento se piensa más en la campaña electoral que en los ciudadanos. Porque el señor Pérez Agua sabía desde hace siete años que en febrero de este año terminaron la concesión, no ha hecho nada y ahora ayer también se desmarca que en un mes va a hacer la concesión. Entonces casualmente el partido PSOE de Paje rápidamente va a llevar a cabo la privatización de los servicios públicos de Toledo a prisa y corriendo. Creo que hay alguien de campaña electoral. Desde el consistorio no mencionan esa privatización y aseguran que la tardanza implica que se están haciendo bien las cosas. Hay una cuestión también de que hay que escuchar a la gente y hay que tener en cuenta sus criterios. El concejal de movilidad hizo un recorrido por todas las juntas de distrito explicando un poco el plan de transporte. Y de ellas concluyen que la opinión casi unánime de los vecinos es que las cabeceras se mantengan en la plaza de Zocodover, por lo que parece que el remonte de Safón va a tener un enfoque eminentemente turístico.